En algunos videos que ya había subido anteriormente, se podía ver acerca del uso del programa de Proteus, ISIS de Proteus, que es el que aquí mismo se muestra. En este nosotros veíamos cómo añadir compuertas lógicas AND, OR, entre otros. Pero la lógica que nosotros escribíamos para mostrar en displays, que eran decodificadores, e incluso hacíamos circuitos para que permitan la multiplicación de dos números, que podían ser negativos, creábamos multiplexores. Ahora vamos a programar PIX, lo que significa escribir código dentro de un circuito integrado, y que éste tenga una lógica para su funcionamiento. De esta manera podremos crear contadores, podremos crear temporizadores, relojes, crear todo lo que antes creábamos mediante compuertas, pero hacerlo únicamente a través de un PIX, ya que éste recibirá ciertas entradas y producirá ciertas salidas que podremos mostrar en displays. Y para ello vamos a hacer uso de Microcode Studio. En la descripción del video voy a dejar ciertos enlaces para que puedan descargar tanto el Proteus como el Microcode Studio, que es donde vamos a escribir el código para programar los PIX. Y en este primer video voy a explicar acerca de la instalación de Microcode Studio. De hecho la versión de Microcode Studio que descargarán es una versión portable, por lo que no es necesario instalar, es decir, bastará con hacer doble clic en el ejecutable, e instantáneamente podrán acceder a este programa como lo observan. Lo que sí hay que saber es cómo configurar para al menos trabajar lo referente al PIX que estaremos viendo, que es el PIX 16F84A. Existen otros PIX más complejos que tienen muchas más entradas y muchos puertos de salida. En este caso solamente tienen el puerto A y el puerto B. Nosotros vamos a tratar al puerto A como un puerto de entrada y al puerto B como un puerto de salida. Si tuviésemos un PIX más complejo podríamos usar distintos puertos para producir más salidas. Eso se verá más posteriormente para trabajar con pantallas LCD y producir salidas de caracteres y también en modo gráfico. Pero por ahora solamente el PIX 16F84A. Por lo tanto lo que hacemos es venir aquí y seleccionar el PIX correspondiente que es el 16F84A. Y allí está. Pero lo más probable es que ustedes no puedan ver el listado la primera vez que abren el programa. Para ver todo el listado completo de los PIX tienen que venir a Vista, luego a Compile and Program Options y aquí seleccionar de manera manual la ubicación de una carpeta que también descargarán con el nombre PVP. Por ejemplo en este caso la carpeta PVP yo la tengo dentro de la carpeta MicroCode Studio. Entonces hay que seleccionar esta carpeta, dar Aceptar y luego en OK. Pero luego también tendremos que configurar de la misma forma el Assembler. En este caso hemos configurado el compilador, entonces venimos aquí en esta otra pestaña, marcamos esta opción que dice usar MPasm y entonces nuevamente buscamos manualmente la ubicación de esto de acá. Esa carpeta la encontrarán dentro de la carpeta del Proteus que descarguen, específicamente dentro de la carpeta Tools del Proteus. Allí estará la carpeta mpassm. Aceptan, nuevamente aceptan y ya estará configurado. A partir de allí podrán seguir el código que también escribe y vaya explicando y desarrollar lógicamente sus propios programas. Y solo para finalizar esta primera parte vamos a ver un programa simple en MicroCode Studio solamente para mostrar una salida estática. Lo primero que debemos hacer siempre es definir primero la frecuencia que se hace de esta forma. Esto especifica una frecuencia de 4 MHz para el programa. Ello nos indica que van a ejecutarse 4 millones de ciclos por segundo. Y debemos tener en cuenta que una instrucción aproximadamente podría requerir 20 ciclos de reloj. Si tuviésemos un programa entonces de 100 instrucciones, serían 2000 ciclos de reloj los requeridos para ejecutar todo nuestro programa. De hecho, 4 MHz es una cantidad baja en comparación con la capacidad que tienen los ordenadores hoy en día. Sin embargo, para un programa pequeño que creemos nosotros aquí en MicroCode Studio, servirá como para que nuestro programa se ejecute muchas veces en un segundo. Si consideramos entonces que nuestro programa tiene 100 instrucciones y que cada instrucción requiere de 20 ciclos de reloj, ya tendríamos 2000 ciclos de reloj para cada ejecución de nuestro programa. Y como en un segundo ocurren 4 millones de ciclos por haber definido 4 MHz, entonces nuestro programa podría repetirse 4000 veces en un segundo. Lo que hacemos ahora es definir qué puerto va a tener líneas de entrada y qué puerto va a tener líneas de salida. Como comentaba al inicio, vamos a usar el puerto A como un puerto de entrada y al puerto B como un puerto de salida. Y como vemos acá, el puerto A tiene 5 líneas de entrada, mientras que el puerto B tiene 8 líneas de salida. Por lo tanto, en nuestro código escribiremos lo siguiente. 5 veces el 1 y 8 veces el 0, donde el 1 significa que se trata de una línea de entrada y el 0 que se trata de una línea de salida. En este caso, todas las líneas del puerto A son de entrada y todas las líneas del puerto B son de salida. El símbolo de porcentaje significa que el número que le sigue no está en decimal, sino que está en binario. De esta forma nosotros especificamos este número, porque si no escribimos el símbolo del porcentaje, tendríamos que escribir el valor de este número binario en decimal. Y aquí escribir esto, o simplemente esto, o todos los ceros, da igual, porque equivale al número 0 realmente. Pero se estila a escribir los 8 bits de todas formas para tener una mayor referencia. Y que de esta forma, si quisiéramos cambiar y hacer que el último bit sea de entrada, simplemente modifiquemos un número. En este caso, si observamos el puerto de salida, que es el puerto B, observamos como de aquí hemos conectado estas salidas hacia dos decodificadores, que son de la serie 74LS48. Y las salidas de estos decodificadores están conectadas a las entradas de un display de 7 segmentos. Cada segmento de un display tiene un valor asociado. De esta forma es que recibe 7 entradas, donde cada uno de sus pines indica qué segmento activar. De esta forma es posible formar los números. Sin embargo, los números escritos en binario no se corresponden exactamente con los segmentos que hay que activar. Si, por ejemplo, queremos que se observe el número 1 en el display, no bastará con que en la salida del puerto B nosotros escribamos lo siguiente. ¿Por qué he escrito esto? Pues porque la salida RB0 es la menos significativa. Entonces, esto en realidad vendría a ser algo como lo siguiente. Y si nosotros enviamos esto directamente al display, lo único que conseguiremos es que se active uno de sus segmentos. Es por ello que para no escribirlo, para que no establezcamos una lógica a través de compuertas, simplemente usamos este decoder. Este decoder recibirá como entrada un número de 0 a 9 y generará las salidas correspondientes para que ese número se observe de manera correcta en el display. Entonces, para este primer ejemplo solamente vamos a ver cómo mostrar un número en cada uno de estos displays. Como se observa entonces en el Proteus, nosotros hemos conectado los 4 bits menos significativos que son del RB0 hasta el RB3 al display que se encuentra aquí arriba y los bits 4 últimos más significativos a este otro display. Ambos usan su correspondiente decodificador. De tal forma que en estos 4 bits primeros nosotros podríamos escribir un número, ese se mostraría acá, menos 4 bits siguientes, otro número y ese se mostraría aquí. Entonces, por ejemplo, si yo considero a este primer display como un display para mostrar unidades y este otro display como un display para mostrar decenas, podríamos escribir un número de dos dígitos y que se muestre en los displays como corresponde. Supongamos que quiero mostrar el número 12. Ello implica que el display de las unidades, que es el display con las unidades menos significativas, recibe el número 1. Allí está, porque usamos 4 bits para representar un número. ¿Por qué 4 bits? Porque con 4 bits podremos mostrar números desde el 0 hasta el 9. Si usásemos solo 3 bits, podríamos llegar hasta el 8, perdón, tendríamos 8 valores que serían hasta el 7 como máximo, ¿no? 1, 1, 1 sería el número 7, ya que eso sería 1 más 2 más 4, lógicamente. Entonces, en los bits menos significativos, en los 4 de aquí, RB0, que sería el 1, RB1, RB2 y RB3, escribiríamos el 1. ¿Por qué eso lo estamos considerando como un dígito, no? Aunque en realidad, todo depende de cómo consideremos estos dos displays, porque dependiendo de ello, veremos qué número enviar a los menos significativos y qué número enviar a los más significativos. Por lo general, hemos de considerar a los menos significativos como las unidades. Por eso decíamos que este display de aquí mostraría las unidades y el de abajo las decenas. Entonces, si quiero mostrar el número 12, se vería el 1 debajo y el 2 arriba. Luego podríamos acomodar la posición para que se vea mejor, ¿no? Pero por ahora, solamente vamos a trabajar así. Y aquí tienen que verse el 1 y aquí el 2. Entonces, las unidades es 2. Aquí tuvo que haber sido entonces de la siguiente forma. El número 2, en los menos significativos. Y en los más significativos, el número 1. Entonces sería de esta forma, ¿no? Para mostrar el 12. Sin embargo, yo debo enviar este valor al puerto B. Y enviar este valor al puerto B, yo podría hacerlo indicando bit por bit qué valor tiene cada uno. Pero ello es una forma muy engorrosa de hacerlo. Lo mejor es asignar al puerto B directamente un valor en decimal. Es decir, este número en decimal. Y enviando ello, que se muestre la salida que corresponde. Entonces, veamos lo referente al código. Empezaremos escribiendo la sección en la que vamos a detallar nuestro programa. Es decir, en lo que respecta a la programación de PIX, se suele usar el paradigma de la programación embebida. Que consiste en repetir iteraciones sucesivas, una tras otra, de nuestro programa principal. En este caso, el programa principal está determinado por la etiqueta INICIO y el fin del mismo por GOTO INICIO. De esta manera, en donde se encuentra el cursor posicionado, vamos a ir escribiendo aquello que debe ejecutarse. En nuestro caso, solamente queremos mostrar una salida para los displays. Asignar una salida al puerto B. Por más que esto se ejecute múltiples veces, no habrá inconveniente alguno. Porque asignaremos valores al puerto B, y luego lo haremos nuevamente, y así de manera sucesiva. Entonces, podemos asignar un valor en decimal directamente. Ahora vamos a guardar ello. Nuestro programa. Y debemos tener en consideración de que debe guardarse en una ruta corta. Es decir, no podemos ponerlo dentro de un disco local, dentro de muchas carpetas, porque el microcode estudio no va a poder ejecutarlo correctamente. Por ello es que, dentro del disco D, en una carpeta llamada practicando, guardo, en este caso, el archivo. Compilamos. Y luego de compilar, lo que debemos asegurarnos es de que la compilación se haya realizado de manera correcta. Ello lo podemos ver en la parte de abajo del programa. En este caso nos dice que se realizó de manera exitosa, y que nuestro programa se corresponde con nueve words. Que ha sido el tamaño que he usado, requerido por nuestro programa, para poder ser ejecutado. Y ahora vamos a ir al proteus, para ver cómo es que funciona. Debemos cargar también, asignar al PIC, el programa en base al cual va a operar. Entonces en este caso, busco el archivo que anteriormente había guardado. El archivo que guardé es de extensión pvp, pero el generado es de extensión hex. Que es el que debemos cargar. Y luego, ejecutamos para ver cómo obtenemos la salida de 5 de manera correcta. Ya que, como observamos, ese 5 que fue asignado al puerto B, se corresponde con los 4 bits menos significativos. Ello ha generado la salida del número 5 hacia el display de las unidades. Los bits más significativos son para las decenas. Pero en nuestro caso, nosotros no queríamos asignar el 5, sino en realidad el 12. Pero si lo hacemos de esta manera, asignamos el 12, cuando vayamos a observar el resultado, no será el esperado. ¿Por qué? Porque el número 12 se ha asignado a los 4 bits menos significativos. Es decir, RB0, RB1, RB2 y RB3. Ellos han recibido al 12, que sería 0011, viéndolo así como está. Que en realidad sería el 1100, que sería 1, 2, 4 y 8. 4 más 8 dan 12, pero al decodificar eso y mostrarle un display, no es posible. Lo que tendríamos que hacer es que se envíe el 2 a los 4 bits menos significativos y el 1 a los bits más significativos. Para que se muestre el 12 correspondiente para que se muestre el 12 correspondiente para las decenas y unidades. Entonces, eso es lo que debemos asignar. 0001 y 0010 para las decenas y unidades respectivamente. Nosotros podemos hacer ello de manera sencilla, asignando el valor deseado a cada línea de salida del puerto B. Es decir, bit a bit. Y conseguiríamos una salida sin pensarlo mucho, por así decirlo. Entonces, los bits serían port B.0, port B.1 hasta port B.6. Siguiendo este orden, incluso hasta el port B.7. Siguiendo este orden, vamos a escribir los valores de las unidades y decenas. Como primero es el número 2, en los menos significativos, tendremos 0, 1. En los 4 bits últimos, los más de abajo, los más significativos, sería el 1 nada más. Compilamos. Y ahora vamos a ver el resultado. Que sí es el esperado, que es el número 12. Pero no es la manera más correcta el hacer esto. Porque cuando elaboremos programas más complejos, no tendríamos que estar asignando valores a cada bit. Sino que lo ideal es enviar un valor en decimal al puerto B. Y que este valor se corresponda con lo que queremos mostrar. Es decir, en vez de enviar 0, 0, 0, 1. 0, 0, 1, 0. Enviemos el valor de toda esta secuencia de bits. Su equivalente en decimal. Y ello, en este caso, sería enviar el número 2 a lo menos significativo y el 1 a lo más significativo. Es decir, sería enviar 2 más 16. Este número sería el número 18 en decimal. Entonces, es lo que debemos enviar. Porque debemos tener en cuenta que el menos significativo es 1. Y así cada uno de ellos tiene un valor correspondiente. Al enviar, observamos cómo obtenemos el número 12. Sin problema alguno. Entonces, eso está muy bien. Pero debemos tener en cuenta qué relación hay entre el número en decimal 18 y el número 12, que es el que queríamos mostrar. Si queremos mostrar números del 0 al 9, lo enviamos directamente, porque son las unidades. Pero el 10 ya no sería cuestión de enviar el 10, sino sería cuestión de enviar 16. ¿Por qué? Porque de esta manera mostraríamos un 1 en lo más significativo y 0 en los 4 bits menos significativos. En este caso, mostramos el 12. Y enviamos el 18 para que se muestre el 12. Entonces, ¿qué relación tendría el número en decimal que enviamos al puerto B? Para representar al número que realmente queríamos mostrar. Esto pueden considerarlo como una primera actividad para pensar un poco en ello y ver cómo resolverlo. En los videos siguientes vamos a ver ejercicios un poco más complejos. Y cómo manejar todo esto que se comenta. Si tienen dudas, pueden comentar en este mismo video. ¡Gracias!